Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norma Estarque, acá leyendo para el ciclo de Ana María Mayol, leyendo poesía desde casa, y de Alejanías, antología homenaje a Alejandra Pizernit. Túnel salvaje, una hoja parpadea entre tierras, ¿será el orden infinito? Arden formas ondulantes miles por los hilos de esa tela araña, entre aguijones, humo de memorias, respiro insomnio y en la taza incertidumbre, la misma palabra, una, en mi lengua.